Voy a brindar por Lautaro, joven y bravo guerrero, que lideró un pueblo entero hacia su sueño más caro. Que su grito fuerte y claro por muchos siglos escuche, y sea para que luche el hombre por su verdad, también por la dignidad del bravo pueblo Mapuche. Que su grito fuerte y claro por muchos siglos escuche, y sea para que luche el hombre por su verdad, también 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 por su verdad. Caramba soy el antiguo de Chile, caramba desde siempre estuve aquí, caramba desde siempre estuve aquí. Caramba negra y chile, la pachamama, caramba proveía para mí, caramba soy el antiguo de Chile. Luego llegó la gente civilizada, y el nombre de la patria quiere decir nada. Luego llegó la gente civilizada, y él es sin nada y sin, por eso insisto, para que todos sepan que aún resisto, que mi pueblo me escuche, yo soy Mapuche. ¡Mamuche! De la patria quiere decir nada que me enrique, que mi pueblo es un hombre. Ahora ya lo llevó la patria quiere decir nada que yo soy el antiguo. A la patria quiere decir nada que yo soy el antiguo de Chile. La patria quiere decir nada que yo soy el antiguo de Chile. Gracias por ver el video